Bueno, estamos aquí encerrados en el home studio, aprovechando nuestro resfriado para acabar la mezcla de Lonegan y afilarle un poco los polmillos a Lebron, así que vamos a escuchar el temita, a ver que tal quedó, que paso jugar un poco como de ese. ¡Gracias! 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 Un pequeño percance aquí. Pasa con el perro. ¡Pasa con el perro! ¡Pasa con el perro! Eso tengo. No es. Muy bien, chicos. Pues fuera de los problemas típicos del directo, cajas que se bordoneras que suenan a la caja, voces que conviven con mucho cuidado. los platos perfectos la caja perfecta perfecto perfecto mucho bajo un bombo pero no solucionaba saturación bueno el próximo ya lo veis en el canal de la nega que tengo que meter esto en el vídeo tan rubio a ver qué opinas quieres mastigizarlo te lo paso